Es por eso que estamos en desacuerdo con que la diputación no lo conocía. Sergio Serrano Soriano, lejos de erradicar la corrupción y los privilegios, se han asociado de manera dominante y aberrante a quienes llegan a cargos públicos y de representación política. Ha hecho con senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y regidores, actos que favorecen a sus intereses personales, convirtiéndose en beneficiario unipersonal, no en un protagonista del cambio verdadero, pues ha caído en los vicios de la política que hemos luchado por erradicar. Exigimos y damos ruta para la aplicación de una auditoría de certeza y transparencia de manejo de los recursos del partido, de cara a la sociedad y siempre en el marco de la ley. Ya traemos redactada la renuncia de Sergio Serrano Soriano, desde hoy lo desconocemos como dirigente estatal de Morena. Queremos que se vaya inmediatamente, de hecho ahorita cuando lleguen los compañeros vamos a hacer un acto simbólico de clausura de estas instalaciones que es inoperante y solo es un nido de ratas que se han estado juntando nada más para llegar a acuerdos propios de intereses personales. Gracias. 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 Gracias.